Ante el alto movimiento de personas en toda la región del Nordeste que genera la Semana Santa, donde se incrementa la demanda de atenciones médicas de emergencias, la Dirección del Hospital Público San Vicente de Paúl empezó los aprestos de preparación y activó el Comité de Emergencia. Así lo expresó el Dr. Francisco Ureña, director del Centro Hospitalario. Para este asuelto de Semana Mayor, el Hospital San Vicente de Paúl, como cada año, realiza algunas intervenciones, todas dirigidas con la finalidad de preservar la vida de las personas que acuden a nuestra institución. Nosotros hemos sido abastecidos por los diferentes insumos que serán necesarios y de los cuales se demandan para este periodo de asuelto. Sabemos que muchas personas se desplazan y que son frecuentes lo que son las intoxicaciones alcohólicas, pacientes politraumatizados y así como también algunos tipos de heridas cortopunzantes que se pueden generar por riñas y otro tipo de situaciones. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.